el topo aquí atrás que pasa chavalada lo primero de todo un poco menos lo veréis por aquí y los que estáis en esta pantalla no veis nada malo quiero decir vídeo de pizarrón y para todos aquellos que dicen no yo es que no puedo porque no tengo tanto tiempo joder me gustaría entrenar trial aunque envidia me dais pero no tengo tiempo agn hola agn aquí vamos a hablar 7 u 8 consejos no me acuerdo exactamente cuántos son sobre cómo conseguir sacar tiempo de donde no lo hay para entrenar bueno esto lo podéis extender para lo que queráis yo voy a hablar de entrenar así que vamos a ello soy Diego Rodríguez y esto es planeta triatlón cabecerá y empezamos a mí con el tema del triatlón que asumo que es un deporte bastante complicado en cuanto a gestión del tiempo porque son tres disciplinas tienes que entrenar natación tienes que entrenar ciclismo y tienes que entrenar carrera a pie me da un poco de rabia toda esa gente que dice es que yo no puedo es que yo no puedo yo joder y toda la gente que consigue clasificarse para hawaii que sacan 20 horas de entrenamiento en los bloques complicados qué pasa que somos distintos al resto pues no pero yo creo que una de las grandes virtudes de los trialetas es que nos organizamos muy bien así que si estás llegando a este deporte de nuevas pues ahí van una serie de consejos y si sois de los que os volvéis locos y hacéis malabares y vais todas las semanas con la lengua fuera pues también unos cuantos consejos el primero de todos planificar toda la semana y a todos los niveles esto os lo desgloso bastante por aquí qué significa lo de planificar puesto por aquí a la derecha que cuanto más espacio dejes en tu vida a la improvisación más complicado va a ser luego ir con las cosas en orden la improvisación yo creo que deja mucho espacio a que la caguemos y que estés en el trabajo y digas ay no me quedo un rato más que es que tengo que acabar esto hostias que no me acordaba de aquello de allí ahí voy a hacer esto va pa 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 va sumando cosas que no tenías planificadas y que ocurre que obviamente el triatlón o el deporte en general que no deja de ser un hobby es lo primero que eliminas normales del si tienes obligaciones que te van surgiendo a lo largo de la semana o que no has tenido en cuenta pues te quitas lo que es el hobby nosotros nos quitamos el entrenamiento del triatlón, pero otros pues se quitarán la pelota vasca o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sentarte todas las semanicas o la semana antes y decir, oye, voy a tener mucho lío a nivel laboral, te autoentrenas, planificas los entrenamientos en función de esto, de lo, oye, que es que resulta que tengo la entrega de un proyecto, que es que en vez de 3, 8 horas voy a trabajar 11 a la semana, voy a trabajar 11 por 5, 55 horas en vez de 40, perdona, pero es que esta semana ponme una natación, ponme dos bicis y ponme dos carreras a pie, que ya veré a ver si consigo sacarlas, o me pongo, mejor dicho, y si no, lo hablas con tu entrenador de lo, oye, chato, que esta semana, que no, que házmela de taperingo, házmela de descanso, bloque relajado, ¿por qué no? Bueno, a nivel deportivo, no, es que resulta que estás a un mes de Ironman, toca la tirada larga de carrera a pie y la tienes que hacer sí o sí, dices, bueno, vale, pues espera, teniendo en cuenta que 27 kilómetros son dos horas y media de entrenamiento y que tengo que sacarlo sí o sí, bueno, pues mira, voy a decir que no voy a tal acto, lo que sea, es de, lo tienes en cuenta y a nivel familiar, exactamente lo mismo, oye, cariño, ¿qué tenemos esta semana? Es el cumpleaños de tu hijo, es nuestro aniversario, se casan mis padres, lo que sea, pero es en función de que sepas que resulta que el miércoles es la celebración del cumpleaños de tu hija, a mí me pasa esta semana, pues, vale, sé que el miércoles por la tarde no me puedo poner ningún tipo de entrenamiento porque tengo esa cita, entonces, en la medida en que tienes los tres puntos coordinados, te puedes hacer una foto bastante fidedigna de qué tiempo vas a disponer y a partir de ahí decir, pues sí, son estos cinco entrenamientos, o resulta que puedo hacer siete sesiones doblando dos días, lo que sea, pero te planificas, en función de toda la planificación eliminas la improvisación y vas a ver la vida mucho mejor. Vale, ese es un punto. Después nos iríamos a ahorra tiempo en otros aspectos del día a día. ¿Qué significa esto? Un día tiene 24 horas, ¿no? Y estamos acostumbrados a 8 de descanso, 8 de trabajo y 8 de tiempo libre. Entiendo que metemos los entrenamientos dentro del tiempo libre. Las 8 horas yo diría que son iludibles. Hay que dormir entre 7 y 8. O sea, no os quitéis horas de dormir para entrenar. Craso error. Si queréis de eso, hablamos un día de la importancia del sueño. Pero no te quites descanso para entrenar. Lo que tienes que hacer es, esas 8 horas que tienes, partiendo de la premisa de que 8 horas las tienes de trabajo, más el desplazamiento, más... Ponte que dedicas unas 10 horas, ¿vale? A lo que es la franja del trabajo. Te quedan 6 para ocio, de las cuales entrenar o una hora, hora y media, dos horas... Bueno, mira a ver cómo tú puedes ahorrar tiempo. Yo os doy dos ideas. Dos. Podría dar una batería entera, pero como no quiero que este vídeo dure 37 minutos, pues pongo dos. Pero tenéis que sentaros a decir, dónde puedo ahorrar tiempo yo. De hecho, estoy pensando, aquí hay un 3, ¿vale? Ahora lo pongo. Batch cooking. ¿Qué cojones es eso del batch cooking? Batch cooking, ¿eh? Prepárate todos los tuppers de la semana el domingo por la noche o el domingo por la tarde. Como las tardes de domingo suelen ser algo completamente muerto, bueno, pues te vas a la cocina y dices, a ver, planificación de mis comidas del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, del sábado y del domingo de la semana que viene. No, resulta que hay dos días que no estoy. Bueno, vale, pues cinco días. Y empiezas a preparar tuppers como si no hubiera mañana. Te aguantan toda la semana. Os doy fe. Vamos, no os asustéis porque mogollón de gente hacemos el batch cooking. Te preparas todo y en la medida en que cuando llega el lunes a mediodía, en vez de dedicarle media hora a preparar la comida, ya tienes la comida hecha, multiplicas por la comida y la cena, comida y cen, tal. Lo mismo te estás ahorrando cuatro o cinco horas a lo largo de toda la semana que me dirás, joder, Diego, ya, pero las estoy gastando el domingo, ya, pero es que no vas a entrenar cinco horas seguidas. O sea, dedicas esas tres, cuatro horas al batch cooking y te lo quitas a lo largo de la semana. Y son cuatro horas que te puedes ir a entrenar perfectamente. Por otro lado, ¿en serio necesitas ver esa serie? Me encanta toda esa gente que dice, es que yo llego a casa, sí, tío, pero es que yo necesito estar en el sofá porque necesito descansar. Necesito descansar. Bueno, pues vete a la cama. ¿Para qué te vas a tirar? Viendo la televisión hasta las once o las doce de la noche. Vete a dormir. ¿Tú quieres hacer un triatlón? Bien, ¿no? ¿Quieres hacer tu corta distancia, tu media distancia o tu larga distancia? Bien. Bueno, por lo que os decía, ocho horas de sueño. No te quedes hasta las doce de la noche en el sofá viendo una serie que no hace falta. Y por otro lado, con esto es las redes sociales. ¿Sabéis lo que me gusta a mí hablar de redes sociales? Me gano la vida a cuenta de las redes sociales. No utilicéis las redes sociales. Si me estoy tirando piedras contra mi tejado. No utilicéis las redes sociales. O sea, dedicadle. Yo creo que ya os lo he contado. Yo tengo desinstalado Instagram de mi móvil. Tengo desinstalado Twitter. No tengo Facebook. Hace que no entro en Facebook ni me acuerdo. Pero Instagram y Twitter, fuera. Os lo quitáis. ¿Para qué? ¿Para qué vas a estar dedicándole 30 minutos al día que puedes estar haciendo fuerza? Sí, ahí pone fuerza. Perdón. Suma todo el tiempo que te ahorras con eso. Y ahora me decís que no hay tiempo para entrenar. Esto, sabéis que os dedicé un vídeo por ahí arriba, del que yo leo al año 70 libros. Y preparo mal, triadlo. O sea, ¿qué tiempo hay? Tercer punto. Practical commuting. ¿Qué coño es eso del commuting? Ir o volver del trabajo en bici. En bici o, como pongo por aquí, corriendo. Os voy a poner dos ejemplos. Esto es un Strava del día 16 de febrero de 2023, en el que salí corriendo de donde tenemos la oficina y llegué a mi casa corriendo. 8 kilómetros. Y me dirás, ya, Diego. Bueno, pues hubieses ido en el coche y ya entrenas por allí. Pues no, porque empleé 52 minutos. Peté ese día. Tuve que hacer cacos ahí. Lo siento, sí. Estaba muy fastidiado. Bueno, empleé 52 minutos y en ir en coche tardo aproximadamente unos 20. Con lo cual, realmente utilicé 30. La diferencia entre esto y aquello. Si resulta que hay dos días a la semana que puedes volver a casa corriendo, yo porque tengo la suerte también reconozco de que a la ida fui en el coche con Judith y luego yo me volví. Pero si vosotros, por ejemplo, vais en autobús o vais en metro o lo que sea, es decir, no dependéis de vuestro propio vehículo, podéis hacerlo perfectamente. Y el hecho de ir en bicicleta, pues es igual. ¿Que no vas a hacer un trabajo aeróbico de la hostia? Pues sí. Sí. Pero oye, pero si vas metiendo volumen, 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 sirve. Planifícate, por otro lado, esto. Que a mí me mola mogollón. En esa planificación que vas a tener a nivel familiar, tú dices, oye cariño, ¿qué eventos tenemos esta semana? Bueno, pues hemos quedado a comer con mis padres el domingo. Vale, de mi casa a casa de mis suegros hay 6 kilómetros. Oye, el domingo voy corriendo a casa de tus padres. Te preparo una mochila con mi ropa y me ducho allí. Porque eso también es súper importante. Gestiónate en las duchas. No vayas oliendo a choto por todos los lados. Si vas a casa de tus suegros, tu suegra tiene que quedar encantadísima con lo bien que hueles. Pero oye, te metes ahí otros 6 kilómetros. Es intentar utilizar los tiempos de desplazamiento para entrenar. Unas veces se podrá y otras no. Pero en la medida en la que saques 2, 3 a lo largo de la semana, pues oye, otra hora y media u otras dos horas que te has ahorrado. ¿Vale? Cuarto punto. Y yo os diría que el más importante quizás de todos. Entrena por tiempo, no por distancias. Vamos a verlo en detalle. No es lo mismo entrenar 5 bloques de 10 minutos con 40 segundos de descanso en zona aeróbica que 5 por 2 kilómetros con 40 segundos en zona aeróbica. Oye, dirás, Diego, si yo corro a 5 minutos el kilómetro, ¿es exactamente lo mismo porque voy a tardar lo mismo? No, porque resulta que en ese 2K resulta que es un día en el que has dormido 7 horas. O has tenido viaje o estás cansado porque llevas acumulado un volumen de la leche. Y esto se convierte en vez de aproximadamente 50 minutos, que es esto, se va a que en vez de a 5 por kilómetro vas a 6 por kilómetro y te vas a 1 hora. Aproximadamente, ¿no? A 55 minutos, perdón. A 55 minutos. Bueno, pues son 5 minutos de más que has entrenado. Sin cambio, tú dices, oye, sé que mi entrenamiento es de 50 minutos, pase lo que pase, ya está. 50. Y punto, pelota. Y dentro de esa planificación que hablamos al principio, pues lo puedes meter perfectamente. Y en tercer lugar, esto es súper importante en larga distancia. ¿Por qué? Porque como vas a tener esa planificación y la larga distancia son muchas horas de entrenamiento, vas a poder saber con tiempo de antelación cuánto es lo que vas a tener que entrenar. No es del, bueno, pues creo que tengo entre 13 y 15 horas de entrenamiento. No, sabes que tienes 13 y punto. Esto es en el libro Atletas de Hierro, aquí, te lo cuentan. Y dices, Diego, ¿qué libro es ese? Bueno, pues hala. El libro del vídeo de hoy. Atletas de Hierro. Fundamental para todos aquellos que preparéis una larga distancia por primera vez y que no tengáis entrenador. O sea, esto es una puta biblia, es una puta maravilla. O sea, el mejor libro de larga distancia que os podéis encontrar. Es de la Ñola Polka. Me vais a decir, no, Diego, está desactualizado. Me da igual. Es un pedazo de libro. Bueno, venga, vale. Siguiente punto. Si puedes entrenar en casa, en casa. Bueno, si sois Sanders y tenéis una piscina, perfecto. Pero si no, entrenamientos de rodillo te ahorran mogollón de tiempo con respecto a salir fuera. Y entrenamientos de gimnasio. Los podéis hacer en casa, en el salón de casa. Yo tengo comprobado. Ir al gimnasio, si entreno una hora, realmente me supone una hora y 40 minutos. ¿Por qué? Porque tengo que coger el coche. Yo tardo unos 15 minutos al gimnasio al que voy. 15 minutos. Entra a otros 5 o 10 en lo que te cambias, pata, tinta, pata. Ya llevas 25 minutos. Hace el entrenamiento de 50 minutos. Te vas a una hora y cuarto. Cámbiate y vuelve hora y media. ¿Qué ocurre? Que en casa, en cambio, si tengo que hacer un rodillo, pues es me cambio, tal, tal, subo, me ducho y a tomar por culo. Y os diría incluso que si podéis tener cinta de correr en casa, os va a ahorrar muchos dramas. También es cierto que si vas a comprar una cinta de correr, que sea buena. Invertir pasta. Pero tener una cinta de correr en casa, si tenéis espacio y tenéis la posibilidad económica de comprarla, vamos, anda que nos va a salvar la vida. Pero acostumbrados a hacer todo lo que podáis hacer en casa porque os evitáis desplazamientos. Y los desplazamientos, como hemos dicho antes con el commuting, ahorran un mogollón de tiempo. O restan, mejor dicho. Hazte fan de los hits. Vamos a verlo. Hazte fan de los hits. A ver si pilláis la broma. Prefiero que saquéis sesiones cortas e intensas que os hagan echar el esófago por la boca a que no entreguenéis. Hoy digas, no, es que hoy tenía una hora y media. No, tío, ponte en el rodillo. Haces 45 minutos, casi en el umbral, te desfollas entero y sacas el entrenamiento. También es cierto lo que digo aquí en el segundo punto. Ten en cuenta que hay que combinar con trabajo aeróbico. No todo pueden ser los hits. O sea, no me hagáis siete sesiones a la semana de siete entrenamientos que sean hits. No, no. Tienes que meter volumen descansado. Pero los hits, la High Interval Intensity Training, te van a sacar mogollón de tiempo. Yo creo que tenemos algún vídeo, ¿no? Sobre los hits. Omar, busca si les pones por ahí si hay algún vídeo. Y si no, pues habrá de decirle a Juanpe que prepare un vídeo sobre los hits. Pero creo que lo tenemos. Ahorran mogollón de tiempo. Y creo que ya nos quedan dos puntos, ¿no? Ser realista con los objetivos. El punto siete. Realista con los objetivos. ¿Qué significa esto? A ver, que todos queremos hacer un Ironman, pero si realmente eres una persona que trabaja doce horas a la semana, tienes siete hijos, te estás sacando un máster y no se me ocurren más virtudes. Pero si realmente tienes una agenda reventada, pues preparar un Ironman lo mismo se hace bola. Oye, que no te flipes fuerte. Siéntate, medítalo, háblalo con la familia, que de eso ya hicimos un vídeo, que os lo ponemos por ahí arriba del estoy realmente preparado para un larga distancia. Háblalo con ellos. Chicos, voy a estar follado los próximos seis meses. ¿Os apetece o me mandáis a tomar por saco? No, pues bien, pues venga, tira para adelante. Y lo importante, acordaos, que es el camino. Ya sabéis que yo siempre digo que esto es un hobby y como es un hobby no nos puede agobiar. Y si resulta que no estamos sacando los entrenamientos porque no tenemos tiempo, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Replanificamos y disfrutamos. Que esto es para divertirse, que es que no lo hacemos para ganarnos la vida. ¡Hala! Y el último punto. Aprende a decir que no, como en la canción de Shoé López. Tu tiempo es tuyo y te pertenece a ti. Y a lo largo de la semana te van a salir mogollón de gente pidiéndote cosas, proponiéndote cosas, pidiendo tu ayuda. Lo que sea es del no. Y os voy a poner, y con esto ya acabo, un ejemplo. Mi hija tiene natación los martes a las cinco de la tarde y los jueves a las cinco de la tarde. Y yo decía, bueno, pues a mí me viene de puta madre porque mientras nada ella yo estoy dos carriles más para allá haciendo mi entrenamiento. ¿Qué ocurre? Que había muchas veces en las que tenía vicisitudes que decían, oye Diego, tenemos una reunión. Ah, vale. La han puesto el martes a las cinco de la tarde. Vale, ningún problema. Cariño, ¿puedes llevar tú a la niña a la piscina? Hasta que un día me dijo Julia, papá, me prometiste que ibas a venir conmigo. Y fue de él. Tiene toda la razón del mundo. Estoy anteponiendo el día a día a mi hija y a mi entrenamiento. Pues no. Y yo ahora, cuando alguien me dice, Diego, vamos a poner una reunión el martes a las cinco. No puedo. Hostia, ¿por qué? Digo, que no puedo. Porque tengo un compromiso. Ya tengo cerrado ese espacio. Y sabe todo Dios que yo, ni los martes ni los jueves, a las cinco de la tarde puedo tener ninguna reunión. Con lo cual, ya sé que martes y jueves, yo a las cinco de la tarde estoy nadando. Y de hecho, cuando hago mi planificación de los entrenamientos, me pongo esa natación. Y no se discute. Es decir, yo entreno a las cinco de la tarde en martes y jueves. Y esto es porque he aprendido a decir que no. Y vosotros debería de ser así. Y yo creo que ya no hay nada más, ¿no? No. Fin de la presentación. Haga clic para salir. Pues pantalla en negro. Que espero que estos ocho trucos os hayan gustado y os sirvan. Sobre todo que os sirvan para sacar esas dos, dos, tres, cuatro horas a mayores que os harían la vida mucho más sencilla. De todas maneras, ahí abajo en los comentarios, ya sabéis, preguntáis cualquier cosa. Os pongo los ejemplos. El que queráis a través de mi cuenta de Instagram. Sabéis que ahí respondo a todo Dios. Y ya está. Que suscribíos. Ya lo he dicho al principio. Si no estáis suscritos, campanita de marras para que lleguen las notificaciones. Botoncito de me gusta si os ha entretenido el vídeo. Y ya está. Yo me voy a comer. Que tengo hambre. Sed buenos. Entrenad. Y tiempo hay. Lo que pasa es que hay que saber aprovecharlo al máximo. No uséis las redes sociales. No es este vídeo, pero no hagáis nada más. No entréis en Instagram. Bye.